Y ahora ya un saludo un poco así más formal a todos, a hermanas, a compañeros, a directores de nuestros centros sociosanitarios, hogares y también de discapacitadas. A todos agradezco, agradecemos que hayáis dejado otras cosas, aunque tenéis muchísimas tareas, pero esto también es importante, por lo menos de vez en cuando vernos un poco los rostros, aunque sea de esta forma. Y ya de antemano, como digo, os agradezco que hayáis tenido que dejar otras tareas. Esta fiesta de Jesucristo Redentor significa mucho para la Iglesia y también para la congregación. Por tanto, queremos que en nuestras obras, en nuestros centros, se celebre con el mayor gozo. Entonces, vosotros también depende de que un poco pongáis énfasis en motivar en los centros para las personas que tenemos allí acogidas y que vosotros diariamente atendéis. Antes de nada, quiero felicitar al Centro Padre Segrí, que hace unos días celebró los 40 años de su fundación. Entonces, damos gracias al Señor y también a nuestras hermanas, a Luisa María, directora, a todos los profesionales que están allí dando la talla y a tantas discapacitadas que durante este tiempo han pasado por esa obra de Padre Segrí y las que actualmente están, que están recibiendo esa caridad redentora en que tanto y tanto el Padre Segrí nos encomendó y nos quiso impulsar a cada mes de alguien. Entonces, dicho esto, como años anteriores también, pues queremos, como decía, celebrar con vosotros al Señor Jesús, libertador, redentor, que siempre nos da libertad y que a todos, en especial a los más pobres y desgraciados, es por los que más se preocupa como nosotros en estos momentos, a los más vulnerables de la humanidad. Y también, como decía Padre Segrí, Jesucristo es el único que ilumina al mundo. Pues esta mañana vamos a gozar escuchando a nuestra hermana Mari Carmen Marculeca. Ella, como antes decía, es natural del norte de España, pero la mitad de su vida la ha pasado en República Dominicana y otros países que, bueno, no voy a ahora enumerar, a lo mejor ella lo enumera en su exposición. Como digo, es misionera, de profesión doctora. Así que, pues todo lo que nosotros traemos entre manos, en nuestros centros, en nuestras obras, ella lo conoce y lo ha hecho realidad en donde se ha encontrado. Tiene, como digo, también, pues otras titulaciones. Pero yo ahora mismo lo que voy a destacar de ella es que es una gran mujer, porque lo que conozco de ella y lo que un poco he percibido, y también una mercedaria de cuerpo entero, que es lo que quería el Padre Segrí, lo que quiere la Iglesia y lo que queremos la congregación. Que da la talla con la caridad. Pues eso es lo más importante. Ahora, actualmente, se ha venido ya de allí de Misiones y está en la comunidad de Chantada, como decía antes, está un poco ahí apoyando, pero también un poco haciendo ahí un... intentando, ¿no? Ahora integrándose en España de nuevo después de tantísimos años por ahí. Bueno, Maricarmen, te agradezco tu disponibilidad. Enseguida te vamos a dar la palabra, pero vamos a comenzar con una oración que nos va ahora mismo a compartir David. Gracias de verdad, Maricarmen, y gracias a todos por participar. Cristo Jesús Redentor Con tu fuerza salvadora, llegaremos hacia tu luz, camino de fe, sendero de amor. Subtidos en tu ser, alimentados de tu gracia, criaturas renovadas seremos. Nuestras vidas testimonio de la paz lo harán, vida nueva resucitada en el Señor. Cristo Jesús Redentor Con tu fuerza salvadora, llegaremos hacia tu luz, camino de fe, sendero de amor. Unificados con tu sangre, instruidos con tu palabra, hijos, desde el Hijo seremos. Hermanos universales, tu mensaje llevaremos, con gestos de entrañable caridad. Cristo Jesús Redentor Cristo Jesús Redentor, toma lo que somos, transformanos desde tu cruz. Con tu fuerza salvadora, llegaremos hacia tu luz, camino de fe, sendero de amor. Cristo Jesús Redentor Afortunados por tu reino, impulsados por tu espíritu, nos haremos instrumentos de redención. Servidores del Evangelio, nueva humanidad, mensajeros de la paz y libertad. Cristo Jesús Redentor Cristo Jesús Redentor, toma lo que somos, transformanos desde tu cruz. Con tu fuerza salvadora, llegaremos hacia tu luz, camino de fe, sendero de amor. Bueno, pues sin más dilación Mari Carmen, te cedo la palabra para que nos hagas tu reflexión tan bonita, con el título que no le he dicho, pero que es muy precioso, Jesús Cristo Redentor y su proyecto. Ella no lo va a poner ya. Bueno, pues buenos días para todas y todos. Me alegro un montón de poder compartir con todos vosotros y vosotras estos momentos. Me ha alegrado también mucho de ver algunas personas conocidas por las que vivía ya en América y otras personas que también conozco, pero la mayoría seguramente no me conocen porque no he vivido aquí. Sí, pero bueno, es igual, somos hermanos, 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 compartiendo también un deseo común de formar parte del proyecto de Jesús. Y agradezco la presentación a Mari Carmen. Bueno, voy a tratar de, como digo, de compartir lo poco que puedo compartir con vosotros, más desde la experiencia que dan los años que desde los conocimientos que tampoco tengo muchos en ese nivel. Y vamos a empezar también, me parece, con una oración preciosa que he invitado del Papa Francisco para que nos ayude cada día en este servicio de amor redentor. Padre de bondad, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en el mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado de ti. Padre de misericordia, ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo que habitamos. Señor, los pobres y la tierra están clamando, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda la vida, para preparar un mundo mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Este tema precioso, como vemos, es un tema inabarcable, pero como nadie podemos absorber el manantial que nos ofrece la vida, el pensamiento y las obras de nuestro Señor Jesucristo, Redentor de la humanidad, sí creo que nos puede no solo acercar a su figura humana y divina, sino a gustar desde la oración, la meditación y la contemplación a vivir comprometidos con su obra redentora. Como familia mercedaria, tenemos un vínculo afectivo y efectivo de Jesucristo, Redentor de la humanidad. Y vamos a comenzar recordando qué es el carisma, porque el carisma no solo pertenece a los religiosos, sino a toda la Iglesia. El carisma es un don de Dios para la Iglesia, y dentro de la misma, como fiel Hijo, nuestro Beato Fundador, el Padre Cegri, quiso que la congregación de hermanas mercedarias de la Caridad llevase el sello e impronta de Jesucristo Redentor. Como esta charla va dirigida a los directores, colaboradores del equipo directivo, otros profesionales y hermanas de los centros donde con tanta dedicación y cariño realizan su misión, es bueno recordar cómo es la espiritualidad mercedaria que nos unifica y con la que tratamos de testimoniar con obras y palabras todo lo que somos y hacemos. El carisma de la congregación es un servicio de caridad redentora en todas sus formas, en orden a la plena liberación del ser humano. Nuestra espiritualidad gira en torno a tres pilares que son fundadas. Jesucristo Redentor para asociarnos a su obra. La caridad redentora como solución a todos los problemas sociales. Y María de la Merced, mujer nueva y típula de su Hijo. Y el lema que nos acompaña y recuerda nuestro compromiso es todo para el bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. Vamos también a medir un poquito la espiritualidad laica mercedaria. Los laicos, laicas mercedarios de la caridad, son hombres y mujeres que por una específica llamada personal de Dios son llamados a vivir su bautismo al servicio de la Iglesia y del mundo desde su propio estado. Son llamados a vivir su vocación cristiana laical compartiendo el carisma del Padre Zegri y la espiritualidad y misión de la congregación. Su participación responsable en la vida, vocación y misión del Instituto enriquece aspectos del carisma e irradia la espiritualidad más allá de las fronteras del mismo. Constituciones 68 Nosotros, nosotras, los laicos, deseamos seguir a Jesucristo Redentor viviendo con radicalidad nuestro compromiso bautismal. La pertenencia a la congregación, a las comunidades laicas mercedarias, es para nosotros una opción, una elección y una vocación. Queremos seguir las obras de Dios, Beato Juan, Nepomuceno, Zegri, como las hermanas mercedarias de la caridad, ofreciendo gestos libertadores y redentores. Somos parte de esta historia liberadora. Que hermoso poder trabajar juntos en esta preciosa misión que Dios nos ha encomendado. Y de esta forma, mirar con ojos de ternura y amor a los niños, niñas, jóvenes y adultos, ancianos, discapacitados, enfermos. Todos ellos que están bajo nuestro cuidado, como lo haría Jesús, siendo sus manos, sus pies y siempre bajo la mirada maternal de nuestra madre, María de la Merced, que nos recuerda cada momento del día. Y una vez ya hecha esta introducción, y teniendo en cuenta que formamos parte como servidores de nuestros hermanos y hermanas, vamos a partir de un texto bíblico que nos puede iluminar en nuestra vida diaria. Mateo 5, 13, 16 Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un texto conocido y que pertenece a un conjunto de enseñanzas que conocemos como sermón de la montaña. Y el evangelista nos quiere recordar que los creyentes no han de servir para sí mismos, sino para desarrollar una tarea humanizadora en el mundo. Hay dos frases principales de las que a continuación depende el resto del texto. Sois sal, sois luz. Y las dos tienen algo en común. Ni la sal ni la luz tienen sentido por sí mismas, sino por el efecto que producen. La sal ni la luz no sirve para nada. Solo activa su fuerza saladora cuando se mezcla con los alimentos que queremos sazonar. Asimismo, la luz solo puede iluminar no cuando está oculta, sino cuando se proyecta sobre los objetos o las personas. Yo creo que podemos ser excelentes profesionales, cumplidores de nuestros compromisos, buenas religiosas, personas que confiesen su fe, pero en muchas ocasiones perdemos sabor cuando realizamos las tareas con cierto desánimo, con falta de entusiasmo, vacíos por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llenamos de otros contenidos nuestro interior y no dejamos el espacio necesario para que entre la luz y se refleje, para que demos sabor y se sienta. Sin la luz del sol, el mundo quedaría a oscuras. Sin la luz de Dios, nuestras solas pierden su esencia de confiar ese amor liberador que irradia y transforma, como hemos dicho antes. También nos dice Jesús que vean nuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje de Jesús no significa que al mundo a quien servimos y donde nos movemos le aportemos grandes ideas o doctrinas extraordinarias, buscando prestigio, poder, reconocimiento, sino que sus discípulos iluminarán con sus buenas obras, con su actuación humana y humanizadora. El Papa Francisco nos está repitiendo de muchas maneras, lo que necesita hoy la Iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones. Pienso que tenemos que reaccionar, que después de haber escuchado las palabras de Jesús y ahora las del Papa, tendríamos que preguntarnos ¿qué podemos aportar nosotros que pueda iluminarnos a todos en este tiempo de incertidumbre, de crisis económica, pospandémica, pospandémica, actualmente de guerra, de una sociedad descreída y hedonista y poder infundir esa esperanza para seguir caminando hacia un futuro más humano y humanizador? ¿Qué podemos aportar? Y también, ¿soy una persona de paz, acogedora, sencilla, que contagia serenidad, amabilidad, en que tengo que trabajar para corregir algunas actitudes y ser reflejo de Dios? Estoy convencida de que, como he dicho, haremos un trabajo precioso en nuestra vida y que es la que nos da sentido. Y solo sentiremos la paz interior, obra del Espíritu, cuando ejerzamos esa caridad hecha servicio y lo proyectemos entre las personas que nos rodean, que nos necesitan y a quienes a su vez necesitamos. Los Evangelios son el espejo donde debemos mirarnos, porque las palabras de vida de Jesús van dirigidas a cada uno de nosotros. Me habla a mí, a ti, a nosotros, individual y colectivamente. A medida que conozcamos la buena noticia del reino, que fue la razón y el objetivo de su misión humanizadora, habremos descubierto el tesoro escondido. Recordemos a Jesús como el rostro misericordioso de Dios, Padre, Madre. Cada vez que Jesús habla del Padre, su rostro se ilumina, proyecta amor, gratitud, ternura, misericordia. ¿Cómo miro yo a mis hermanos, a quienes sirvo, a quienes cuido, con quienes me relaciono? Jesús nos habla desde el corazón. Sus palabras interpelan, cuestionan, transforman, cambian. ¿De qué forma me dirijo a los demás en el servicio que realizo? ¿Con bondad, ternura, paciencia, o por el contrario, con autoritarismo, indiferencia, apatía, frialdad? Jesús sufre con los enfermos, con los excluidos, con los hambrientos. ¿Cómo es mi actitud frente a las injusticias sociales, los marginados, los migrantes, mi prójimo más cercano? Jesús habla de su experiencia interior, y desde esa experiencia interior, su vida estuvo marcada por una total confianza en el Padre, a quien llamaba Abad, que es un término de cercanía y de ternura. Proyecto y contagio mi fe en Dios, como un Padre que ama, que perdona, que acoge, o en ocasiones mis actitudes dejan mucho que desear frente a mi prójimo. Pues este poema que lo voy a recitar y que hemos leído y escuchado muchas veces, me parece oportuno que lo recordemos, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene lo que hacemos, sobre todo desde esta dimensión de fe y amor a Jesús. Jesús, no tienes manos, tienes solo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia. Jesús, no tienes pies, tienes solo nuestros pies, para poner en marcha el amor. Jesús, no tienes labios, tienes nuestros labios para anunciar la buena noticia a los pobres. Jesús, no tienes medios, tienes solo nuestra acción para lograr que todos los hombres y mujeres sean hermanos. Jesús, nosotros somos tu evangelio, el único evangelio que la gente puede leer si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. Vamos a mirar ahora algunos rasgos de Jesús. Jesús se presenta como un hombre libre frente a todo y frente a todos los que obstaculizan su misión, libre frente al poder político e incluso ante tradiciones religiosas que considera vacías de contenido. Otro rasgo de Jesús es su obediencia radical al Padre. Toda la palabra de Jesús está orientada a anunciar esta buena noticia, la mejor que los hombres y mujeres podían escuchar. La de un Dios que sabe preocuparse de los últimos. La de un Padre que sabe acoger y perdonar. La de un Señor que llama a una gran fiesta a todos por pobres, desgraciados y perdidos que se encuentren. Otro rasgo de Jesús es cercano a los necesitados. Jesús acoge a los débiles, a los niños, a las mujeres marginadas por la sociedad judía. Jesús se acerca a los enfermos, a los leprosos, a los enajenados, a los impuros, a las personas sin posibilidades en la vida, a aquellos considerados pecadores a los ojos de toda la sociedad judía. Y también se nos presenta como Jesús liberador. Un Jesús que no ofrece dinero, ni cultura, ni poder, ni armas, ni seguridad, pero que su vida es una buena noticia para todo el que busca liberación. Jesús contagia su esperanza a los últimos, porque están llamados a disfrutar la fe de Dios. Jesús y su proyecto de reino Antes de abordar este tema, que es el central de este momento, conviene también aclarar un poco el término de reino y rey, ya que tienen una connotación muy diferente a lo que conocemos en los ámbitos de nuestra sociedad. En el Antiguo Testamento, la idea de rey, atribuida a Dios, comienza a extenderse después que los israelíes se establecen en Canaán, la tierra partida y conquistada, atribuyendo a Dios ese poder que ya fue expresado en los mandamientos, cuando dice, Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La principal exigencia de Yahvé a los israelitas, como su Dios y su rey, fue el cumplimiento de la ley que él mismo comunicó a Moisés en el Sinaí. Esto manifiesta que su realeza era de orden moral y no de orden político. Posteriormente, los rey gobernados que se fueron sucediendo en el poder estaban subordinados a Dios, quien los había elegido para perdonar a su pueblo. Cuando los reyes se olvidaban de esta premisa y se creían con mayores poderes, casi como dioses, los profetas se encargaban de poner los pies en el suelo. Luego, cuando el reino de Israel se derrumbó, a los israelitas, que fueron llevados al exilio, pues guías religiosos comenzaron a hablar de un rey futuro, el Mesías, el hijo de David, que restauraría la grandeza de Israel y también de Yahvé como pastor de su pueblo, y que lo haría regresar a su tierra. Lo reuniría como un rebaño y lo salvaría definitivamente de sus enemigos. Bueno, pues en este ambiente de religiosidad crece Jesús. Y cuando se hace consciente de la misión que el Padre le ha encomendado, comienza su andadura de peregrino, dejando casa, familia y todo lo conocido, para embarcarse en una aventura que ha ido interiorizando desde la oración de confianza al Padre, poco después de su bautismo en el Jordán. Pero no lo quiere hacer solo, y sale en busca de aquellos que va encontrando en el trabajo, en sus faenas cotidianas, entre los seguidores que, curiosos, escuchan palabras nuevas en sus oídos. Para los oyentes son palabras diferentes a las de Juan y quieren saber más de qué se trata. Y comienza su andadura con cuatro hombres. Primero elige a Pedro, a su hermano Andrés, después a Santiago, a su hermano Juan, y van sumando a la lista ocho más, y precisamente en el Evangelio de hoy también pone los nombres de los doce apóstoles. Luego seguirían otros más, y entre esos otros más están también nuestros nombres. Con ellos sale a los caminos, a las aldeas, a las plazas, a los campos de Galilea, proclamando la buena noticia en lugares donde comienza a narrar historias maravillosas de su proyecto de reino, contando parábolas, curando enfermos, proclamando la buena noticia de la salvación. Es algo tan novedoso a los oídos de la gente, que le siguen por donde va, tanto hombres como mujeres, y por supuesto no podían faltar los niños. Pero no sólo habla contagiando entusiasmo y alegría, a la vez sana enfermos, acoge pecadores, abraza a los niños. Dios, se ha cumplido el plazo, no hay que seguir mirando el pasado, está sucediendo algo nuevo. Por fin se ha hecho realidad la espera de tantos siglos, la promesa de tantos profetas. Tenemos que cambiar la manera de pensar y actuar. Hay que humanizar la vida y Dios no puede cambiar el mundo sin que nosotros cambiemos, sin que nos dejemos cambiar. Sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿cómo hago yo presente este reino de Dios en mi vida para hacer un mundo más humano? ¿Cuál es la razón que me motiva como discípulo de Jesús en la misión que realizo? Para ello es importante sembrar, esperar y cosechar. Pero es importante a la vez tener en cuenta que hay que ser que para sembrar y para cosechar hay que tener también una dosis muy grande de paciencia, sobre todo para cosechar. Se puede sembrar, luego hay que esperar y luego hay que cosechar. Y Jesús utiliza mucho el recurso del sembrador. Todos nosotros en algún momento hemos sembrado algo y miramos ansiosos de que la semilla dé su fruto. Sin embargo, pues en el amor del reino de Dios, el hecho de sembrar la palabra de vida es importante, pero no tiene por qué ser inmediata la respuesta. El fruto vendrá cuando con fe, con paciencia, sin desaliento y con perseverancia, sepamos confiar en la acción de Dios mientras sigamos poniendo de nuestra parte lo que se nos ha encomendado. Porque al final todo nuestro trabajo debe encaminarse en hacer un mundo más justo y solidario. Eso lleva su tiempo. Un espacio donde reine la paz, la misericordia, el perdón, la gratuidad, la fiesta de la alegría. Y eso allá donde ejercemos la misión encomendada y vivimos la vida cotidiana. Porque los frutos, como hemos dicho, tal vez no los veamos. Pero Dios conoce el esfuerzo y las ganas que hemos empleado en nuestro quehacer. Y eso puede comportarnos. Así puede alentarnos también que nosotros, muchos, estamos recibiendo los frutos que otros han sembrado y otras. Jesús necesita seguidores que no se desalienten, que confíen a pesar de la indiferencia, de las críticas o del rechazo que podamos generar. Así le pasó a él. Sin embargo, y teniendo en cuenta de que para Dios los tiempos son nuestros, hasta que cada día el momento único e irrepetible, porque llegará el tiempo de la cosecha, cuando menos lo esperemos. O tal vez, como decimos, no lo veamos nosotros, pero quizá sí otros que nos precedan. Somos también discípulos de Jesucristo Redentor al servicio del reino. En este llamado seguimiento, Jesús siempre toma la iniciativa. Habíamos dicho que comenzó con un grupo pequeño, pero a lo largo de sus caminatas, va llamando a más personas, invitándoles a seguirlo. En ese llamado, como hemos dicho, estamos cada uno de los seguidores, incluso aquellos que recelan, o aquellos cuya fe es aún débil, porque ese llamado se va repitiendo cada día. Y eso nos hace recordar que debemos renovarlo sin miedo, porque las dudas que puedan surgir serán respondidas desde su amor misericordioso, que aún no siendo correspondido por muchos, sigue en pie, porque Dios es amor y nunca deja de amar. Tiene paciencia infinita. Hace poco nos decía precisamente el Papa esto. Dios nunca deja de amar. ¡Qué bonito! El mensaje de Jesús, mientras les va enseñando con su palabra y acciones, es contundente. Quien quiera ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Según Jesús, el reino de Dios es bueno para los pobres, para hombres y mujeres que viven en necesidad. Se trata, según toda la tradición bíblica, de los indigentes, los indefensos, las víctimas de los poderosos, personas incapaces de defender sus derechos frente a los abusos de los fuertes, gentes a las que nadie hace justicia, para las que no hay sitio en la sociedad ni en el corazón de las personas. Porque, aunque el reino de Dios es para todos sin exclusión, la única razón es sencillamente que son pobres y están abandonados de gran parte de la sociedad. Y Dios, Padre de todos, no puede reinar en la humanidad, sino haciendo justicia precisamente a estos hombres y mujeres, niños, ancianos, enfermos, desahuciados, a los que muy pocos toman en cuenta. Si nuestra vida está al servicio del reino de Dios, esa vida será algo bueno para los pobres. Pero si nuestra vida no es percibida como algo bueno por los necesitados, los abandonados, los que sufren soledad y marginación, nos tendremos que preguntar al servicio de qué Dios estamos trabajando. Y las preguntas también podrían ser ¿quiénes son estos pobres, marginados, desorientados, excluidos, a los que debemos acoger? ¿Me siento llamado, llamado, desde la condición en que vivo y la misión que realizo? Otro de los títulos que podríamos también comentar sería como Jesús actuó contra la opresión de las víctimas. Jesús amó y defendió y dedicó su atención a los más desvalidos e indefensos de la sociedad. San Mateo el evangelista ha recogido diferentes gritos de Jesús contra los opresores y el primero es contra Roma y dice los jefes de las naciones los dominan y los grandes los oprimen. No ha de ser así entre vosotros. El segundo grito es con los maestros de Jerusalén con los que creían que eran los mejores que cumplían todas las leyes. En la cátedra de Moisés se han sentado a los escribas y fariseos atan cargas pesadas a la espalda de la gente pero ellos no las mueven ni con un dedo. Hay más gritos más llamadas de atención que tanto en ese momento y también en el actual en que vivimos no nos diferencia mucho. Nos hemos acostumbrado a ver el sufrimiento porque vivimos en un mundo de imagen y de sonido. Nuestra sociedad el mundo en que vivimos no nos es ajeno y podemos caer en la tentación de ir desensibilizándonos porque nos sentimos impotentes para cambiar el rumbo de estas tragedias humanas ahora mismo con la guerra las imágenes que vemos. los seguidores de Jesús tenemos que aprender a pensar desde los últimos cómo vamos a luchar contra la indiferencia si no alimentamos nuestro pensamiento crítico desde el sufrimiento de las víctimas. Pensar desde los últimos es situarnos en la vida desde su situación real es intentar una y otra vez ponernos en su lugar sentirnos vinculados a los más frágiles a los que viven excluidos de las fuentes de la vida de la convivencia humana de la felicidad algunas claves nos pueden ayudar a hacer frente a estos desafíos deshumanizantes una podría ser romper la cultura de la indiferencia es la primera tarea de los seguidores de Jesús romper la indiferencia recordemos al Papa Francisco cuando lanzó gritos desgarradores en la isla griega de Lampedusa decía hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna la cultura del bienestar nos hace insensibles ante los gritos de los demás hemos caído en la globalización de la indiferencia nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro no nos interesa no es asunto nuestro la pregunta sería ¿cómo vamos a luchar contra la indiferencia si no alimentamos nuestro pensamiento crítico desde el sufrimiento de las víctimas? pensar pensar desde los últimos es situarnos en la vida desde su situación real es intentar una y otra vez ponernos en su lugar que no es fácil tener esa empatía sentirnos vinculados a los más a los que viven excluidos de las fuentes de la vida de la convivencia humana de la felicidad otra clave sería reavivar la indignación profética para ello hemos de escuchar los gritos de Jesús para salir de nuestras comunidades en defensa de los últimos el primer grito es no podéis servir a Dios y al dinero y se entiende esta indignación como un grito vivo concreto y permanente desde el sufrimiento de los últimos contra el imperio del dinero para potenciar este grito y abrir raúces nuevos de indignación es necesario que en las comunidades cristianas tomemos conciencia viva de dos datos este imperio del dinero que domina hoy el mundo lo que busca a toda costa es ocultar el sufrimiento que genera dejando en silencio los gritos de las víctimas estos gritos han de ser recogidos por los seguidores de Jesús pues están proclamando que este sistema es un enorme fracaso humano otra clave sería promover la solidaridad global la justicia social es la actitud básica para encaminarnos hacia un mundo más justo y humano frente a la globalización capitalista el Papa Francisco ha hablado de replantear la solidaridad no ya como posible asistencia a los más pobres como replanteamiento global en todo el sistema como búsqueda de caminos para reformarlo y corregirlo de modo coherente con los derechos de todos los seres humanos nos puede ayudar también en esta reflexión las preguntas ¿qué medios podemos poner en marcha para conocer mejor la situación de personas solas ancianos mal atendidos enfermos crónicos personas con capacidades diferentes inmigrantes no integrados transeúntes sin techo mujeres en situación de violencia tortita niños niñas adolescentes y jóvenes en situación de riesgo ¿podríamos hacer algo más dentro de nuestros centros de trabajo en las parroquias en los entornos cercanos de nuestra sociedad? Bueno pues voy a concluir con unos versos que nos hablan del servicio de amor que realizamos quiero servirte en los demás Señor quiero entregar mi vida y lo mejor de mí para servir mejor a los que me confiaste muéstrame los caminos de la soledad llévame con la huella de la compasión condúceme al horizonte del amor dame tu mano Señor y guíame hacia donde me necesita te ofrezco mi tiempo mi esfuerzo mis manos para dar y para darme quiero seguir tu ejemplo ser capaz de todo quiero vivir con alegría la fiesta del dar como tantos y tantas que vivieron por estos senderos y los fecundaron con sus vidas aquí termino mi reflexión Mari Carmen gracias que nos has dejado un poco sin palabras a mí me ha dejado sin palabras la verdad que te agradezco muchísimo y me ha encantado tu excelente motivación sobre Jesús y su proyecto la verdad solamente voy a decir que Jesús como tú decías nos propone ser personas de humanidad personas de paz de justicia de libertad y hacer posible que Dios reine en nuestra vida cotidiana como decías con gestos de amor sencillos y concretos con un servicio generoso gratuito y sin reserva pues es verdad que este es el contenido del carisma de Padre Segrí y sobre todo del Evangelio de Jesucristo la verdad que has dicho tantas cosas para resaltar que no nos quedaría tiempo ahora mismo y si yo voy a decir que si alguna persona quiere hacer alguna resonancia alguna pregunta algo pues que le cedemos la palabra y que diga lo que a ver pues bueno María Carmen yo más que hacer una resonancia es que no te cambiaría ni una coma encantada de conocerte que no tenía el gustazo y bueno creo que me he quedado mucho con más algo que pienso también yo es algo evidente con este alejamiento que tenemos del sufrimiento del otro y es verdad que bueno que tenemos que como sucede hacernos hacernos mirar este cambio de sensibilización que estamos sufriendo y cojo el guante de a ver cómo desde las entidades podemos colaborar poniéndonos los últimos y sirviendo a otros ya no solo las personas que atendemos de nuestra misión y nos pasa por ejemplo mujeres con discapacidad sino los sufrimientos de otras realidades así que nada yo darte las gracias y felicitarte porque de verdad que ha sido muy impactante si esta cuestión de la sensibilización y la desensibilización es importante porque yo recuerdo hace muchos años antes de yo ser religiosa que una hermana mercedaria visitando un hospital al que fui me dijo una vez nunca te acostumbres al sufrimiento y a veces nos puede pasar yo misma he trabajado en el área de la salud y vemos a mucha gente sufrir pero también viendo estas imágenes que estamos viendo de los migrantes que estamos viendo en las guerras como nos sentimos tan impotentes decimos es que no podemos hacer más que rezar y igual vemos como imágenes tan horribles podemos caer en eso en esa desensibilización y creo que no debiéramos porque no es ni cristiano ni menos de un seguidor de Jesús ¿qué podemos hacer? bueno en lo que está de nuestra parte poner ese granito de arena en el medio en que estamos no podemos parar la guerra pero podemos orar para que pare pero en el medio en que estamos trabajando cada uno desde nuestra situación desde nuestra realidad poner ese cariño esa sensibilidad ese amor esa ternura que Jesús pondría es decir pensar nos puede ayudar digo yo no soy nadie para dar ninguna ninguna digamos decir a nadie lo que tiene que hacer pero sí pensar ¿qué haría Jesús en este momento concreto? ¿cómo actuaría Jesús en este momento determinado en el que estoy trabajando? igual cuando estoy cansado o cansada pero pensar también pues Jesús también se cansaba igual pues en ese momento no estoy tampoco de humor pero la otra persona tiene la culpa y es decir como tener ese este cuidado en nuestra vida y en cuanto como decías en cuanto a la sensibilidad pues hay que trabajar yo de mi parte también tengo que trabajar mucho igual que hay que trabajar en otros aspectos dentro de la labor que realizamos y que realicéis vosotros y también aquí donde nosotros nos encontramos de la paciencia que hay que tener con las personas a las que acompañamos a las que atendemos y de las que también aprendemos mucho porque no es solamente nosotros o nosotras que estamos dando y ofrecemos a cambio nada sino que también aprendemos tanto de esas personas enfermas ayer salía también en la televisión este que va a echar un chupinazo hoy que tiene el ELA la enfermedad esta y se le veía tan feliz entonces quiero decir que hay personas que nos dan mucho ejemplo desde sus limitaciones desde su enfermedad desde el problema que están sufriendo y viviendo y termino porque yo soy muy dada a hablar y luego no acabo nunca agradezco mucho estoy coloradísima porque esto aquí esto es un horno donde estoy no porque tengo vergüenza ni nada agradezco mucho bueno pues el tiempo que hemos dedicado a esta presentación que nos sirva por lo menos de motivación para seguir profundizando porque como decíamos al principio es un tema que no se puede abarcar en media hora en una hora ni en toda la vida cuando miramos los evangelios siempre vemos que Jesús nos presenta su proyecto y en ese proyecto estamos todos metidos y si hacemos lo que tenemos que hacer estamos también formando parte de sus seguidores y viviendo el proyecto de Jesús que no es más que un proyecto de amor de paz de justicia y todo ello se va realizando en la medida en que hacemos en que somos y en que servimos bueno pues muchas gracias no voy a voy a terminar porque ya supongo que que será el final y gracias bueno a los que no conozco me alegro también de que hayan estado ahí presentes ahí me dicen algunas que bueno que no han podido entrar pues bueno no sé si lo colgarán o no en el youtube pues si lo quieren luego escuchar pues porque hay muchas preguntas que creo que nos pueden servir también para reflexionar para seguir reflexionando en este tema si Mari Carmen se va a colgar se ha grabado en tu reflexión y se pondrá en la página para que la gente pues pueda entrar y escucharla y bueno pues seguir meditándola la verdad que como te decía al principio ha estado preciosa de verdad que es que llega y has aterrizado bastante y que es lo que has llegado a la tierra que es donde tenemos que estar y te lo agradezco muchísimo porque desde el principio no te negaste y eso es de agradecer y te la has currado muy bien has hecho muy bonita la has hecho muy bonita y muy evangélica y muy carismática así que de verdad que te lo agradezco y le agradezco muchísimo a todos que como decía al principio que hayan podido estar presentes y bueno y los que no han podido que algunos ya me lo dijeron de principio que no es